En esta ocasión tenemos a mi querido amigo Jesús Cheno. Ay, siempre nos confundimos con tu apellido, ¿verdad? Sí, un poco. Oye, Jesús, platícanos, porque ya llegan ahorita, pues ya las quinceañeras, bodas, divorcios y de todo. ¿Cómo está el negocio de todo esto? Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Ahorita tenemos la agenda abierta para este 2023-2024 y estamos tomando ya citas para fotos de familia, quinceañeras, bodas y de todo tipo, smash cakes y de todo. Oye, también tienes videos, porque veo yo las quinceañeras que me ha tocado estar contigo como maestra de ceremonias, con la Michelle, ¿te acuerdas? Sí, Michelle, tan linda. Y bueno, pues veo que tienes videos, haces videos, haces las fotos, todo lo de la fotografía y también lo del... La plataforma. El 3D. Sí, es lo más nuevo que traemos, la plataforma 360, ahorita tenemos los paquetes que vienen incluyendo la fotografía, video y plataforma 360, es lo más nuevo que traemos ahorita y es lo que estamos ofreciendo para el 2023-2024. Y ya, pues yo ya estoy apartando la fecha para junio 10, que le digo que nos vamos a Reino Nevada a festejar el cumpleaños de mi Magdalena Ico Clark. Y bueno, pues ya, me encanta tu trabajo, te hemos estado recomendando ahí y mucha gente está emocionada y pues le encanta tu trabajo, de verdad. Felicidades por todo esto. No, muchas gracias. A mi Daniela, a mi Daniela, siempre ahí contigo. Claro, claro, aquí tenemos a nuestra, a nuestra foto, a la fotógrafa Daniel, que es parte de nuestro equipo y tenemos también a Larry, también que hace la plataforma 360. El 360. Es nuestro gran equipo. Y por cierto, pues ya viene el 5 de mayo, fiestas patrias, viene el Día de los Muertos, ahí en el San Pélez Plaza, ahí es donde también te luces con todo para estar con nosotros en los eventos. Claro, sí, siempre nos gusta apoyarlos en sus eventos y hacer todo este tipo comunitario para toda la gente. Gracias. Aquí te vamos a estar presentando en este programa de Nuestra Hora con Leti. Sí, y no más déjenme, si gusta hacer citas o lo que sea, nos pueden llamar al 520-336-4603 y también en nuestra página www.jddustudio.com y toda la información va a estar aquí abajo, ahí va a salir toda la información para que ya agenden su evento con nosotros. Así es, y bueno, pues amigos, así es como continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.